6 de la mañana, en la Asamblea de Matos Mar, se decidió realizar una medida de fuerza, el tiempo viene terminado, por una serie amplia de irregularidades que la empresa no viene hace tiempo, digamos, la gota que rebalsó el vaso, porque cuando se logró la última quincena, de manera totalmente arbitraria, le contó a un sector de la empresa, de la fábrica acá, le contó el presentismo y una cantidad de horas totalmente injustificadas y de manera arbitraria, entonces, bueno, se decidió llevar adelante esta medida, ya anteriormente veníamos con una serie de audiencias, con reclamos, quinto tipo de reclamos, y bueno, no habíamos llegado a buen puerto, pero bueno, seguíamos por el diálogo, seguíamos por el canal del diálogo, y bueno, evidentemente la empresa no tiene intenciones de solucionar más y nos empuja a realizar esta medida. Bueno, ¿van a permanecer aquí hasta que se abra un nuevo canal del diálogo? ¿Cómo están llevando adelante una medida de fuerza con la misma empresa? Así que la idea es llevarla en conjunto y pedir una audiencia en el Ministerio de Naciones, a ver si, haciendo, digamos, por esa vía podemos llegar a algún tipo de acuerdo. ¿Qué? No, básicamente eso, se está reclamando, de manera arbitraria nos sacó un premio de producción hace un tiempo, se vino reclamando, hicimos muchas audiencias, no, la verdad el empresario no tiene intenciones de solucionar nada, y bueno, algunas personas lo especializamos en el tema, pero en definitiva no termina resolviendo la cuestión de fondo. Así que, bueno, se está reclamando eso, básicamente no.